Bueno, como ustedes ya saben, todo este mes es de amor y amistad Y pues Dani, estos días ha estado un poco triste, un poco de caída Por lo que ustedes ya saben, por la muerte de Tere Entonces yo había querido darle un momento agradable con un pequeño detalle Entonces, está por aquí No sé, yo creo que está para mí está lindo, para ustedes ¿Qué dicen? Entonces, acompáñenme a ver ¿Cómo le va a entrar esa sin que ya se dé cuenta? Vale, pues sí, ¿no? Pues vamos, miramos a ver dónde está Siento que no te he dejado de pensar Yo creo que está en el baño porque está la luz suave Ah, sí, 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 sube rápido, rápido Suave, suave De la emoción que tenía, se me olvidaron hasta las llaves Pero bueno, eso no me van a pedir de darle esta gran sorpresa a mi pareja Ahora, ahora con cuidado La verdad, estaba un poco nervioso y a la vez muy emocionado Porque no sabía cómo ella iba a reaccionar al ver este pequeño detalle Afortunadamente, sí estaba en el baño Así que rápidamente nos acomodamos para darle esta hermosa sorpresa a mi amorcito Ya, venga, 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 chau Una pequeña sorpresa Un saludo a este que le guste Es algo muy pequeño, pero pues con mucho amor ¿Vale? Ay, no Sorpresa Y ¿saben qué es lo mejor? Que me tocó buscarles Ay, ¿tú? La verdad es amarilla que a ti te gusta No, no Como olvidar aquel momento en que nos fuimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados No sé, espero que le guste Un pequeño detalle con mucho amor Es un pequeño detalle con mucho amor Es tan hermosa, miren Nunca me han dado, pues, amarilla, ¿no? De otro color sí, pero... Y sin un pacto de palabras Yo te amo, tú me amas Y aquí venga el fin del mundo Vea lo que está ahí Vea lo que está ahí Dime el sol ¿Dónde es? Ahí ¿Ese? Dice Para la mejor mujer del mundo Ay, ¿era que sí? Claro que sí Y ahorita, pues, es otro Pequeño Pequeño detalle Ay, no Para que le estapen Yo, yo sí Espero que le guste Supuestamente fue a... A comprar algo Y yo dije, pero ¿por qué se demoró? Yo me estoy cantando con esto Voy a tirar ¿Y cómo es? Gracias Dios Porque con un pequeño detalle Se hace una gran diferencia Y me encantó Verla así Feliz, contenta Sonriendo Y ella como siempre Con su gran sencillez Listo Tengo Continúen Ay, no Ay, sí Ay, no Ay, sí Ay, no Ay, sí Ay, yo quería un unicornio Feliz día Feliz mes del amor y amistad Gracias, Lidia No, no Le estoy queriendo unicornio Bueno, pues yo quiero decirle algo Ah Bueno, pues yo Yo no soy de muy pocas palabras Pero yo quiero darle gracias a Dios Por darme la oportunidad De tener un buen hombre en mi vida Nosotros ya llevamos mucho tiempo Y siempre Él ha tratado de llevar pues bien la relación Él siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas Siempre ha estado en los momentos que yo más lo he necesitado Y realmente yo lo admiro mucho a él Porque siempre ha estado conmigo Y también porque pues me ha aguantado mucho Porque yo soy muy bien geniosa Y él siempre ha tratado de como De llevar bien esta relación Es siempre Sí, es él como El más buena en la relación Gracias Lo único que yo sé Es que la amo mucho Yo también Y solo por un beso ¿Sí le gustó? Obvio, yo creo un unicornio ¿Y a ustedes? ¿Sí le gustó? Gracias Solo con